Ya cociné los espaguetis por 20 a 25 minutos. Los espaguetis ya cocinados, voy a usar margarina, que es lo que tengo aquí. Margarina, ya le puse cebollita, chile. Vamos a usar de esta salsa, la mitad. Vamos a usar cominos, le agrego la mitad de esta, media cucharada de este, media cucharada de sazón de pollo, poquita sal y media cucharada de azúcar. Si usted gusta, le puede agregar leche o agua para que queden jugositos. Y ya sofreímos la cebolla, el chile. Agregamos la salsa. Agregamos la salsa. Agregamos la salsa. Agregamos la salsa. 4 cucharadas de esta, de la dulce, y le voy a poner 2 cucharadas de esta que es pasta de tomate y es agrícola. Lo que estuve cocinando de pasta fueron 8 onzas, como vemos, me gusta que me queden jugositos, le voy a poner, media taza de leche, más o menos media cucharada de sal, media cucharada de este, un poco de comino, menos de la media cucharada, y yo le pongo al cálculo más o menos media cucharada de este, lo movemos, y dejamos hervir por unos 4 o 5 minutos para luego agregar los espagueris. Así va la salsa de los espagueris, yo le estoy agregando salchichas enrebanadas, y que mis hijos supanan las bichas, así que la puedes sofreír a la vez que sofría el chile y la cebolla, también si no le gustan los pedacitos, puede licuar el chile y la cebolla, y queda súper rico. Una vez que herve, está listo para agregar los espagueris. Así que los vamos agregando. Movemos un poco, y dejamos hervir un poco más. unos 5 minutos más, y esto está listo, súper fácil. Así nos quedaron nuestros deliciosos espaguetis con salchichas, súper deliciosos.